El día domingo nosotros tenemos la celebración central, digamos, de lo que es el santo, ¿no es cierto?, de San Cayetano. Digo el programa directamente, a las 11 de la mañana sale un micro de acá con gente que por ahí no tiene la posibilidad o el transporte. Bueno, a las 11 de la mañana va a salir un micro, se tienen que anotar acá en la parroquia. A las 13 horas comienza a salir la gente que va caminando desde acá hasta Verdier, o por una promesa o por alguna petición o acción de gracia, ¿no es cierto?, a San Cayetano. Ellos a la una salen, también supuestamente van a salir un grupo tradicionalista con sus caballos. Y a las 15 horas va a haber una procesión en el pueblo, por algunas calles del pueblo de Verdier. Y a las 16 horas tenemos la Santa Misa. Y durante todo el día va a haber una cantina. Es como un poco como se hace todos estos años, ¿no es cierto? Y bueno, un poco comentarle a la comunidad el hecho de que tiene la posibilidad de participar y hacer sus peticiones al santo. Bueno, sí, la verdad que nosotros estamos entusiasmados. Hay gente que está llamando, está preguntando. Y bueno, esperemos que vengan, que vengan y participen. Si no pueden venir acá, pues que vayan allá a Verdier directamente. Y el día 7, que es el Día del Santo, ¿no es cierto?, va a haber una misa a la mañana. Lo que pasa es que nosotros adelantamos al día 4 por el 7 es laborable, ¿ya?, para que puedan participar. ¡Gracias!